Saludos a todos desde Beijing. Hoy se celebró la rueda de prensa del primer ministro chino Li Qiang después de la cláusula de la 14ª Asamblea Popular Nacional de China. Li respondió a varias preguntas de gran interés para los periodistas chinos y extranjeros. El primer ministro Li Qiang enfatizó que el gobierno debe actuar de acuerdo con cómo se siente la gente, ya que la mayoría de la gente está más preocupada por cuestiones como la vivienda, el empleo, los ingresos y la educación. Él afirma que China tiene un mercado enorme y muchas industrias contienen enormes oportunidades y aún necesitan ser exploradas. China expandirá aún más su apertura este año en consonancia con las normas comerciales e internacionales de alto nivel y abrirá más ampliamente su puerta al mundo con mejores entornos comerciales y servicios. Li agregó que China y Estados Unidos pueden y deben cooperar y hay mucho que ambos países pueden lograr trabajando juntos. La conclusión de la rueda de prensa del primer ministro pone el punto final a esta cita política anual de China. El país emprenderá su nueva expedición para promover un desarrollo de alta calidad y también seguirá compartiendo las oportunidades de desarrollo con el mundo de forma abierta e inclusiva. Xoxing, CGT Español, Beijing. Xoxing, CGT identificadores yalos, 58 metros alcalde, 15 metros a parte de la rueda de mayo. uk